Hola amigos, mi nombre es Merdíez, el día de hoy muchachos vamos a hacer un pequeño video más que reaccionando, va a ser un video sacando a simple ojo, a simple vista, de pasada por así decirlo algunos mods de la serie de piratas quiero hablar de algo un poquito porque les va a convenir muy bien todo lo que voy a decir yo sé que es mucho texto, pero a ver, sinceramente si me preguntan en qué versión de Minecraft van a jugar estos chicos ya serie de piratas que ya lo sabrán algunos, la serie en la cual está hecha por Vegeta y Willyrex donde va a estar Arojit, Alexby, el Rubio, muchísimas personas más pues directamente me parece, no quiero tirar esto y que directamente digan, mira Smather me dijo que fue para tal versión, no estoy seguro pero si tuviera que mencionar una versión de Minecraft, creo que están jugando para la 1.16 creo, está bien, 1.16 no sé exactamente qué versión de la 1.16, creo que está en la 1.16.4, 1.16.5 porque son las últimas versiones, pero claro, es un poquito complicado de jugar con esas versiones igualmente vamos a ir descartando cositas, está bien eso es un, a simple vista, que yo tuve o yo pude hacer, está bien pero como estaba mencionando, no es que sí o sí estén en esa versión los chicos puede ser que estén en la 1.12.12 y yo estoy hablando estupideces pero lo vamos a descartar con los mods, porque obviamente los mods son los que resultan porque si está el mod de carruajes de caballos, está bien, si está el mod de emoticons y no está el mod de emoticons justamente en la versión 1.16 obviamente, es porque ya no están jugando en el Minecraft 1.16 y obviamente para que hay un mod similar a emoticons es un poquito más complicado así muchachos, vamos a ir directamente a la serie, está bien, en este caso el trailer vamos a ver acá que en realidad, espera, espera, espera está en modo rápido ahora sí, ahora sí, ahora sí ok, de momento voy a estar pausando el video, está bien si quieren ver el miniclip, pues lo tienen en el canal de Willyrex, de Vegeta, está bien ok estoy viendo hasta el más mínimo detalle, porque me parece está bien, de momento, obviamente me parece que tienen, o sea, tienen shaders no sé si tengan pad de texturas, me parece que no se ve eso pero shaders sé que tienen no sé qué shaders pueden ser, puede ser un Zeus o un Chocapic, está bien porque creo que el Sildurs, no sé, la verdad creo que hay uno que también puede ser el Sildurs Vibrant de los shaders como tal, depende mucho del agua, está bien depende muchísimo del agua, voy a poner esto para acá voy a poner mi cámara pues un poquito más arriba ahí estamos y eso, vamos a seguir viendo entonces por cierto, lo que también me he dado cuenta es que tienen esto del Beder Foliage, está bien, que es un mod está bien, que hace que pues sea más coposo por así decirlo, un árbol ¿no? o en este caso también tienen el mod este de ¿cómo se llama? el Physical Trees o algo así creo que se llama, en el cual miren, como están viendo, o sea, no es un árbol normal, ¿no? no es un árbol normal que eso se nota mucho en Minecraft que el árbol es directamente así no tiene pues como ramificaciones como este ¿no? y no creo que sea un árbol de algún mod, ¿no? ok, las piedritas en la arena que no sé de qué mod es puede ser también del Beder Foliage o de algún mod de extra, ¿no? pero bueno estas anclas no sé la verdad estoy viendo cada detallito por ejemplo, esta celda no sé de qué mod será puede ser del model Rustic puede ser, no estoy muy seguro ¿está bien? por ejemplo los cartelitos tampoco sabría decir lo que es ¿está bien? estas cosas de tiendas tampoco sabría decirlo y como digo todo eso puede ser del Rustic ¿no? porque suena mucho que es del Rustic ok está muy bonito la verdad le han quedado bastante épico la calavera ok si se dan cuenta acá están los los chicos no me acuerdo cómo se llaman los noobs creo que los decían y está Vegeta acá enseñándoles siempre y si se dan cuenta acá hay un cofre un cofre del tesoro esto de acá es de un mod específico que ahorita no recuerdo pero lo tengo anotado está bien que lo voy a decir más adelante pero en este caso es del a ver déjeme chequear acá déjeme chequear me parece que es del Tracer 2 está bien este de acá los voy a enseñar rápidamente ahí estamos ahí estamos el Tracer 2 vamos a poner capturas de pantalla para que más o menos vean está bien sería de esto de aquí esto es típico de piratas que seguramente va a estar esto sí muchachos mi cámara se vuelve un poquito raro porque me pongo bien blanco pero bueno como están viendo para el Tracer 2 necesitas un cofre que los puedes encontrar por el mundo está bien y obviamente necesitas llaves del Tracer como tal y el Rubius en su directo hace un par de minutos en realidad porque está en directo ahorita dijo de que necesitaban ganzúbas para abrir puertas para abrir qué sé yo algo así para abrir los cofres mejor dicho y para ello este directamente están este mod está muy bien porque aparte de servirte para ver los cofres también te sirve con una caja fuerte bastante épico es más mira acá hay un un safe de caja fuerte como tal que está bastante bastante bueno pero bueno vamos a seguir viendo entonces este es uno de los tantísimos mods que puede haber está bien como digo puede ser que me esté columpiando diciendo está este mod este este pero puede ser de que no esté en sí es correcto pero yo pienso y considero de que sí está igualmente vamos a seguir viendo entonces los el video por cierto quería pausar acá porque este es un pez que no está en minecraft no es un delfín es un pez espada que esto me tengo que ver bien qué mod es está bien me tengo que ver bien qué mod es si ustedes saben algún mod extra que yo no sepa obviamente pongan en los comentarios está bien ok este acá ya saben que esta esta flaca me parece que viene en es que puede ser de dos mods está bien que no sé si es del ice and fire que creo que es del ice and fire este mod del mod de los dragones pero obviamente piratas con dragones es un poco raro o puede ser también porque como digo no me acuerdo muy bien que sea de el mod de el grim of gaia no estoy muy seguro está bien tendría que ver ahí alguna imagencita aparte del grim of gaia pero este me parece que puede ser que sea de ese también está bien puede ser pero como digo tendría que verlo muy bien está bien yo les voy a dar una información por cierto este es un video free es un video en el cual es para descartar ideas descartar mods y voy a hacer un video específicamente haciendo como una serie está bien de los mods que si hay está bien de los mods que si hay de la review va a hacer una review enseñando que es lo que hay que es lo que contiene como utilizar los mods como utilizar los objetos de ese mod y todo eso así que ya saben darle un pequeño like para poder apoyar así que vamos a darle ok me van a preguntar muchísimo sobre el mod este de los barcos porque en si el barco está construido manualmente pero si se dan cuenta este barco se puede mover y obviamente en minecraft no porque es como que decorativo por así decirlo ¿sabes? como se pueden mover esos barcos y esto de acá muchachos si se dan cuenta hay una cosa acá voy a quitar mi cámara ¿no? ahí está voy a quitarlo por aquí miren miren esta acá esta flecha esta línea ¿no? es como que una cuerda que tú puedes poner ahí los bloques los objetos y con clic derecho se va ahí ese mod es que miren pueden hacer dos cosas ¿está bien? un mod principal o sea el mod principal que solamente añada eso o un mod grande por ejemplo el rustic no solamente añade cosas rústicas sino también añade este frutas puede añadir este comida ¿sabes? no hay comida antigua o sea ¿a qué es lo que me refiero con esto? pues directamente este mod puede ser un complemento de dentro de un mod o puede ser un mod principal ¿no? y también hay que tener en cuenta estas escaleritas ¿no? que me parece mucho que también es del rustic no estoy muy seguro como digo todo esto lo voy a descartar todo esto lo voy a mencionar ¿está bien? acá pues esto me parece no sé qué es exactamente no se puede lograr ver muy bien ¿está bien? son como escaleras de mano no estoy muy seguro pero bueno ok esas sillas parecen del decocraft por decirlo así a ver ojo ahí está muchachos seguramente van a preguntar por este man este man muchachos es el el cíclope ¿está bien? el mod en realidad se llama los voy a poner acá para que ustedes vean aquí está este crack este es el mod muchachos que seguramente van a preguntar muchísimo que se llama el Cyclops Tech tengo que arreglar la cámara que se me pone muy blanco la cara ¿sabes? es una locura pero bueno este sí muchachos este mod que por cierto podemos descartar ¿está bien? porque a ver que este es un mod que solo y únicamente está para la 1.12.2 así que me parece que están jugando solo y únicamente la 1.12.2 no me hagan mucho caso ¿está bien? esto lo tendría que ver más más detallado pero como están viendo con este mod ya tienen literalmente un cíclope ok la temática de este mod es que bueno lo pueden leer si ustedes desean ¿no? va a aparecer en los océanos a menos de que obviamente lo engendres y hagas su con su zona ¿no? que puede ser que lo hayan hecho porque no quiero que de la nada se spawne una isla es un poco raro en realidad que aparezca ¿está bien? de que en el mar va a haber una isla específicamente como esta ¿está bien? en el cual va a aparecer este crack y este crack tiene efectos ¿sabes? este es de slam ¿no? el golpe que hace en el piso con su masa la carga ¿está bien? que puede lanzar como están viendo rayos súper épicos puede hacer al momento de matarlo nos va a soltar este ojo ¿está bien? y puedes hacer directamente esto de acá ¿está bien? que no sé exactamente qué nos da me parece que lo que hace es te selecciona los mobs cerca ¿no? de que mobs hay cerca obviamente no jugadores sino solamente los mobs ¿no? te los pone así en contorno súper épico para ver que mobs hay cerca para que los puedas matar qué sé yo ¿no? puede ser bastante interesante también pero este es un mod bastante bueno en realidad bastante bueno de un boss que se llama el cíclope así que vamos a ver entonces el siguiente hasta ahí vamos a ver más de esto a ver ok esto también van a preguntar seguramente el caballo y su carruaje ¿sabes? el caballo y su carruaje ojo algo que no me he dado cuenta ok lo que no me he dado cuenta es que el perro tiene lentes recién me he dado cuenta de eso y que tiene como una capuchita obviamente esto no se puede colocar al perro del minecraft normal así que como están viendo este es el mod muchachos doggy talents este es el mod como están viendo acá está la capuchita acá están los lentes ¿no? en la parte de la izquierda ¿no? no sé si se ve bien mi puntero y así muchachos es un mod en el cual trae pues variantes de perros como están viendo variantes de perritos directamente puedes meterle pues juguetes puedes meterle pues sus camitas puedes meterle sus su ropa ¿no? está bastante bien está bastante bien porque bueno este es un silbato que en realidad seguramente es para llamar a los perros ¿no? o en este caso para darle órdenes pero como están viendo muchachos está bastante épico ¿no? porque como están viendo es un buen mod un muy muy buen mod ¿no? y con esto pues directamente está bastante genial este mod está para la 1.16 1.15 1.14 y 1.12 2 seguramente está bien lo vamos a chequear ahorita y sí muchachos este mod también está en la serie de piratas está bastante bastante interesante vamos a verlo de aquí muchachos un segundito acá está 1.12 2 acá está 1.12 2 en la versión ¿no? ya saben irse a archivos a ir a más todas las versiones buscan la versión específica y así pues para ver este mod bastante interesante muchachos este vamos a seguir viendo entonces ya para finalizar este video a ver qué tal ok el mod este decorativo que solamente añade porque yo me he confundido mucho porque pensaba de que este mod o de que esta versión de Minecraft fuera la 1.16 pero me parece que es la 1.12 ¿está bien? con cositas de la 1.16 como están viendo estos muchachos del mar ¿está bien? estos arrecife lo que sea ¿no? lo que hay aquí es de un mod que directamente no me acuerdo pero seguramente habrá un video específicamente viendo este mod ¿está bien? pero como están viendo está bastante épico el mod de los carruajes que seguramente me van a preguntar también que vendría siendo a ver déjenme ver un toque este de acá a ver a ver acá está este de acá muchachos que lo pueden encontrar también en este en esta página aquí con Ukinomods que es muy bueno ¿está bien? como están viendo un mod de cultivos de decoración medieval para Minecraft ¿está bien? que se llama Asticore Cards Mod ahí está muchachos este es ¿no? está bastante bueno está bien está bastante interesante bastante bueno está para la 1.12.2 solamente a menos de que lo hayan actualizado ya ¿está bien? así que lo vamos a poder ver también pero como están viendo es un mod que añade súper súper cositas ¿no? para el carruaje para el caballo como tal como por ejemplo acá puedes llevar personas puedes llevar objetos puedes llevar mobs puedes cultivar ¿no? acá pues cosas del rustic me parece yo sigo con el rustic porque pienso que sí o sí es el rustic y esta cosa me parece que es o del decocraft o de rustic también ¿está bien? pero bueno creo que eso es todo ¿no? a ver ese es emoticons me parece ese emoticons ¿no? el mod emoticons para los efectos ¿no? ok me parece que también han utilizado el chisel ¿está bien? el chisel no estoy muy seguro pero el chisel también es un mod ese es el emoticons sí o sí o sea no hay ningún mod que haga esto que sea el emoticons ok esto también puede ser directamente de dos cosas del decocraft o del rustic ¿está bien? yo sigo sigo con el rustic porque siento que el rustic es parte de ¿sabes? es que es un mod a ver los piratas son rústicos ¿sabes? y que no metan el mod de rustic también es un poco raro pero como están viendo pues está bastante interesante está muy muy bien hecho y lo bueno de todo ¡ojo! ok esto muchachos tengo que verlo ¿está bien? por el hecho de que no sé de qué mod es el tema del cañón pirata que lanza directamente cositas ¿no? tengo que ver eso que seguramente lo habré visto en alguna parte de mi vida pero no me acuerdo directamente ¿no? así que muchachos eso es todo por mi parte espero que les haya gustado un montón en realidad fue un poco complicado ver algunos mods porque ya saben que no hay solamente un mod específico de esos y no hay muchísimos más ¿no? y obviamente no quiero decir mala información y al principio pues dije que era la 1.16 me parece que ya me está convenciendo más la 1.12.2 ¿está bien? además que la 1.12.2 es más estable no es nuevo como tal ¿no? pero es más estable tiene más mods tiene soporte de Minecraft ¿no? o sea hay muchas cosas y por eso yo pienso que es la 1.12.2 en vez de la 1.16 como mencioné ¿no? y obviamente 17 pues olvídense que todavía ni sale el forje estable ¿no? por así decirlo pero nada muchachos vamos Carlos Akaya espero que les haya gustado un montón este pequeño video la verdad voy a colocar algunos mods que hemos visto en la parte de abajo pero si quieren que haga una review pues de algún pack ¿no? tres packs de mods de la serie de piratas parte 1 así parte 2 son tres más parte 3 son tres más y así pues hasta ver todos los mods que no sé cuántos son en realidad porque hemos visto lo que hay en el trailer pero al momento de que lo juegue el Rubius, Vegeta el Willyrex ¿no? Alexby, Arojit los demás integrantes pues obviamente pues voy a ver muchísimos más además que va a aparecer su nombre ¿no? así que nada muchachos vamos a ver los saques espero que les haya gustado un montón un saludo y hasta la próxima bye bye